El gremio de médicos solicitan a los candidatos no descuiden al sector salud para que no falten insumos, así como personal, con el propósito de brindar más y mejores servicios médicos a la ciudadanía. Yo creo que cualquier gente puede ser el que quiera, puede ser ayudarnos, no tiene que ser médicos, sinceramente. Yo pienso que independientemente de buscar un voto, tienen que buscar por una salud pública y como se ha manifestado, pues los que estamos en riesgo, pues que nos tomen en cuenta como prioridad. No creemos que sea conveniente ni siquiera meter la política. Ahora, que si ellos tienen la manera de hacer conciencia política para que se logren estos objetivos de salud pública, pues eso creo que tienen esa obligación. Pues que tomen las cartas en el asunto, que no lo vea como problemas pasados, que precisamente si llega a tener un cargo como nuevo, pues tiene que volver a hacer un diagnóstico de lo que está mal y buscar realmente soluciones que funcionen. En el ámbito de la seguridad, doctor, ¿ustedes se sienten seguros? ¿Por qué ha habido algunos asesinatos hacia médicos? Bueno, pues yo creo que no es porque seamos médicos. La inseguridad es para cualquier objetivo económico. Un médico pues tiene actividad económica, yo creo que es más por eso. En nuestro caso sí estamos pidiendo la seguridad por la cuestión de salud por esta pandemia y los riesgos que tenemos con el contacto con pacientes. Nosotros no tenemos ninguna barrera, tenemos que tener contacto directo con el paciente, no podemos trabajar a distancia. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.